¿Qué es el circuito de la humanidad? Imagínense que estos puntos que pongo aquí son neuronas y que estas neuronas al comunicarse entre sí establecen circuitos y ese circuito gestiona, dirige o resuelve alguna situación del cuerpo humano. Por aquí hay otro grupo de neuronas que establecen su propio circuito y que también van gestionando otros estilos, y así sucesivamente. Así hemos entendido el entrenamiento hasta el día de hoy, pero hoy, gracias a la neurociencia, como decía, ya no es así, porque si bien este circuito comparte información entre estas neuronas afines, también tienen la posibilidad de compartir información con otros circuitos, estableciéndose una comunión entre todos los circuitos. A nivel de coordinación o TRIF, no es la ejecución de un movimiento armonioso. La coordinación no es más y no es menos que la auto-organización de todos los sistemas para resolver situaciones. La auto-organización para resolver situaciones de todos los sistemas. Entrado ya en práctica, tengo aquí a dos voluntarios que me van a ayudar. Vamos a empezar con una de las habilidades coordinativas que más fácil se pueden trabajar y más rápido se producen. Es el equilibrio. Fácil. Fácil. Fácil y estable. Vamos a ver que se pone de arriba. Y el sistema se irá acomodando. Todos los sistemas. Pueden subir los pies, los pies, en vez de la posición. Cuando adquiere esa postura de comodidad, de dominio, el sistema se acumula rápidamente. Como entrenadores, cuando busquemos algún ejercicio de equilibrio, tenemos que buscar rápidamente desestabilizarlo más. Para que el sistema se altere y vuelva a realizarse. Por ejemplo, la auto-organización que quieran es una corda para ti. Comienza con lo que tiene en tu mano derecha. Es un yoyo. Es un instrumento que hemos dejado de utilizar, lamentablemente. Y este instrumento, para el tenista, le sirve para flexibilizar la muñeca, para trabajar sensaciones kinestésicas de la muñeca y del brazo. Y, en este caso, para desestabilizar al jugador. Si observamos, ya le cuesta un poquito más. Podemos seguir desestabilizando. Sigue jugando con la pie. Podemos seguir desestabilizando. Mira la pelota. Mientras. Vale. Gracias, Cristian. Aquí hay doble o triple desestabilización. Una, de la base de sustentación. Dos, visual-tinestésica. Y tres, visual-orientativa. De tiempo espacial. Vale. Podemos aumentar. La yoma. Suave. Simplemente que sienta una desestabilización. El yoma irá desestabilizando en un sentido, o en el otro, va girando. ¿Eh? Y yo voy a desestabilizarlo aún más. No dejes de jugar con el yoma, ¿bien? Arriba o en el otro. En este caso, el sistema deja ya lo mismo. El sistema lo que está buscando es adaptarse rápidamente. Reorganizarse. Lo estoy haciendo todo rápido. Se supone que estas son sesiones un poquito más largas, de una hora, por lo mejor, de entrenamiento, trabajando el equilibrio. ¿Vale? Yo estoy haciendo una secuencia aceleradísima. Para que podáis tener un pantallazo de cómo ir desestabilizando el sistema. Y para que no acabe de encontrarse cómodo. En realidad, el deporte tenis es un deporte situacional. Y como deporte situacional, ninguna situación es igual a la otra. Es de permanente cambio. Hacemos la última. Intenta acomodarte. Intenta acomodarte. Y adaptar. Pero yo no lo dejes. Tira yoma, tira yoma. Vale. Gracias. Bien. Las desestabilizaciones, lo podéis... Es un ámbito realmente creativo. Porque podemos desestabilizar la parte baja, desde la parte baja, la parte alta. Podemos... ... ... ... ... Coge la sienta con la mano. Lo puedo desestabilizar del brazo. ¿Vale? Que el sistema se acomode. El sistema muscular se vaya acomodando. Le puedo hacer movimientos. Un rato me dio. El sistema busca acomodarse rápidamente. Eso es un sistema coordinativo. Eso es un sistema coordinativo. No resuelve de forma armónica, ni elegante. Porque la coordinación, hasta ahora a lo mejor la habíamos entendido. Hay que hacer movimientos muy rocambulecos y viejos. Eso es decir. Que quede vistoso para la gente. En el ámbito del deporte, coordinación, desde mi punto de vista, es someter al multisistema, a que se reorganice. Que tenga elementos de reorganización, que trabaje todos los sistemas posibles y que se acomode cuanto antes mejor. No es necesario someterlo permanentemente a este ejercicio hasta que lo consiga. No importa. El asunto es que su sistema ya llegó aquí arriba. Y está estableciendo unas conexiones. Unas conexiones. Vaya, pues baja. Unas conexiones que las va guardando. Coordinativamente lo va guardando, lo va guardando. Y si durante la semana hacemos ejercicios de este tipo, el sistema nervioso se va recordando. Se va recordando y lo va acomodando. Y en algún momento, y en algún momento de la competición, lo utilizará, si es necesario. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí dentro. Lo ha trabajado. Los tenistas que se giran y golpean y parece algo de invernosímil. Está entrenado. Está entrenado desde pequeño y le han hecho hacer ejercicios de orientación espacial con giro. Ahora mostraremos algunos de ellos. Y eso queda en el sistema. Los que no trabajan, o los que no han trabajado estas condiciones, no estas precisamente, sino condiciones coordinativas ricas en ambiente e imposibilidades, luego las tendrán que trabajar más adelante. Más adelante, obviamente, resulta más difícil. Si es en edades tempranas, el sistema se lo queda. Se lo queda y luego lo va acomodando a las necesidades. Indispensables con el tenis, que es el visual. Sistema visual. Yo tengo este arquirugio que lo he inventado. Como si estuviera esperando un resto, lo que sea. Podemos hacerlo arriba del bosco. A un pie. Con desplazamiento lateral. Se lo inventa. ¿Vale? La idea es trabajar visualmente y que siga visualmente la pelota. Esto es fácil. Esto es la primera estimulación visual. Podría ser de calentamiento visual antes de un trabajo. ¿Vale? La orientación de la pelota puede variar. Claro. En este sentido. Arriba, abajo. En este sentido. Muy pocas veces el tenis lo va a utilizar. ¿Vale? Pero aquí estamos calentando el sistema visual y luego pasamos al horizontal que es donde viene la pelota de frente. No te muevas. Y confía en la pelota. Mira. No te muevas. No te muevas. Y aquí estamos trabajando foco. Foco visual. Vale. Muy bien. Baila. Baila. Ahí lo vamos a tener aquí. Moviendo. Toma de decisiones. Toma de decisiones en función de un objeto visual. Móvil. Y en este caso pelota de tenis mejor que mejor. Tiene que cambiar de sitio y nosotros no paramos. Si le dan las partes, pues. Lo siento. A ver. Hale. Arriba espada Mirando la boca, a ver, cuando creas, giras al otro lado. Ahí te quedas de este lado. Cuando lo veas, cuando tú decidas giras al otro lado. cuando agire nosotros entendemos este artilugio es fácil de hacer ahora les voy a mostrar un ejercicio que se puede hacer con esto que tiene cero impacto articular ayer el doctor comentó que decía no es posible entrenar tantas horas o es posible entrenar en otras condiciones no todos entrenan y es verdad no todos entrenan aquí hay un elemento si este ejercicio es altamente coordinativo aumenta la tensión y es visual estirado en el suelo podemos hacer lo mismo seguimiento visual para hacer el trabajo ocular podemos trabajar la focalización más la pelota tiene que ajuste a la altura de la cara trabajo de aproximación no tengas miedo de la altura de la cara y ahora a un lado la pelota va a botar ahí y cuando él pueda girar girar el ralido y girar al otro lado toma decisiones es coordinativo si le queremos agregar cosas a los ejercicios se le pueden agregar giro una flexión de abdominales o una flexión de brazos giro al otro lado pero siempre tiene que estar desde un punto de vista que hay que jugar al tenis con trabajo visual con trabajo visual y si es posible que esté en movimiento tomé unas bolas de tenis las puse en un cubo de pinta negra las teñí de negro y me las llevo al club para que entrenen con pinta negra esto que hace van a ver cómo responden a las posibilidades motrices de acomodación de timing de enfoco de golpear la pelota en su punto suave con pinta negra con pinta negra Bueno, a un alto. Bueno. Esta sepuencia, este peloteo, normalmente lo suelo hacer un poco tres minutos por pelota negra. Y luego le paso a este y le va a parecer que están colocando una pelota una pelota de básquet. Trabajo neuronal, de reacomodación del sistema, de focalización, y obviamente irán mejorando lo que es la precisión del tono. Luis, chocala. Empieza de aquí. Tienes que pasar corriendo hasta el otro lado cuando yo te diga o cuando tú decidas. Mejor dicho, cuando tú decidas. Y nosotros vamos a mover la pelota así. Que no te des de la pelota. ¡Uh! ¡Uh! Vuelve para allá. Es un trabajo visual. Toma decisiones de reacción. arranco freno, decidi tarde y vuelve hacia atrás. Otro ejercicio. Ahora empieza allá. Uy, este peligroso. Allá empieza. Tienes que correr ahora de allí hacia aquí. Y nosotros vamos a mover la pelota así. En este sentido. Y tú vas a pasar por debajo. . ¿Dónde va siempre? Muy bien. Vuelve rápido. muy bien busquen a usar orientación correcto un más después de pasar por abajo agarra la bola me la pasa y tira por el motor tú decides el ritmo y la velocidad cuando quieras rápido te ha tocado, 1-0, gano yo muy bien si tiro una pelota de un color decide seguir de largo o volver si tiro la pelota de otro color toma otra decisión la que tú quieras pero que no sea la misma que esta ¿lo has entendido? ¿te lo vuelvo a repetir o no? vale lo hacemos poquito a poco pasas por debajo recibes una de las dos por ejemplo esta ¿y tú qué decides? por allá y ahora vuelves y si te tiro esta ¿qué decides? muy bien muy bien venga va sigue moviéndote sigue moviéndote ah muy bien stop vale gracias 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 ¿qué estoy buscando? ¿qué estoy buscando? estoy buscando que el entrenamiento sea siempre con algo donde desarrollar esto la tensión donde no se relaje la resistencia la potencia la fuerza son todas las cualidades que hasta el día de hoy o hasta hace poquito en el mundo del entrenamiento cuando digo hace poquito hasta hace 10 años se hacían flexiones se levantaban pesos se corrigían distancias ahora gracias a Dios estamos metiéndole cosas para que desde aquí arriba puedan trabajar puedan trabajar y no se trate solamente de una cuestión orgánica de músculo sino que tome decisiones que esté atento que desarrolle capacidad creativa y no decirle has de hacer esto del cerquillo del cilón vamos a hacer un siguiente ejercicio aquí he puesto 5 conos a ambos lados vamos a trabajar un poquito trabajo de desplazamiento lateral condicional por lo tanto fuerza y resistencia tiene que tener una estrategia porque debajo de cada cono hay escondidas pelotas de colores y del otro lado también la misma secuencia de colores ¿de qué se trata? de ir encontrando el típico jueguito de las parejas que jugamos cuando haremos crío a las cartas y encontrar las parejitas pues aquí he puesto pelotas de colores se tiene la condición es desplazarse lateralmente descubrir un cono mirar memorizar tomar cualquiera de ellos pero no hay controlar el desplazamiento con el centro y la de abajo el cristian ya lo conoce el ejercicio le vamos a proponer que empiecen perdón este ejercicio se puede controlar por tiempo si tienen tiempo y si tienen crono pueden controlar el tiempo y hacerlo competir con el otro si es uno y uno si no está dado tanto está bien y se crea una especie de competición la encuentra la pone en cada caja la pone en cada caja corre, corre, corre al otro lado corre, corre, corre sigue el ritmo sigue no, no, no al otro lado error al otro lado bueno demonio empieza a cometer errores falta oxígeno quiero correr tan rápido como el principio que queda la última ¿dónde estaba? ¿estaba ahí? o luego la encontró vale esta es la base del ejercicio ahora lo podemos hacer evolucionando mismo ejercicio cuando vayas cuando vayas de un lado al otro golpea una pelota con la raquete y me la pasas a mí mira, tástala más suave más suave un toque como si estuvieras jugando con un pillo de una más suave más suave así porque es un toque irás corriendo de la más suave más suave listo cuando quieras empiezas hola hola no te olvides ha encontrado buenas caras hola hola ya lo diré hola 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 ¿qué me has hecho Luis? ¿qué me has puesto en ningún lado Luis? ¿está churido? ¿qué me has puesto ¿qué? 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 al otro lado tienes que dejarlo no la he encontrado oh, que pena vamos, vamos esas piernas, esas piernas esas piernas vamos, vamos ácido láctico, empieza el ácido láctico comerte la cabeza venga, vamos me corté de un acarado estrés, estrés rompe la raqueta uno de los títulos hallgите una pelota hasta arriba keep un hay, hay, hay hay, hay hay, hay hay Si le pregunto la experiencia del Jaume ¿Qué ha sentido? Empieza a sentir agonio El estrés Estáis mirando Está gente mirando ¿Qué es lo que pasa en el partido de tenis? Está lleno de gente Está la familia Los delegados De la novia, de novio Lo que sea Y tenemos que resolver situaciones En estado de estrés Y la han de resolver Y se han de entrenar Estas situaciones de estrés se han de entrenar Este no es el único modelo Pero es un modelo, habéis visto Un poquito viable Para poder trabajar en las escuelas En cualquier edad Esto se puede hacer por En competición Desestabilizar En neurología Hay un concepto que se llama Perturbador Es decir, debemos perturbar los sistemas Imagínense que en vez de estar lineales Que es más fácil Lo pongo de forma aleatoria Todo mezclado aquí Y mientras está jugando con el entrenador Golea, golea O cada dos golea Tiene que ir a buscar Pelota Y regular El nivel de esfuerzo De acuerdo Al tiempo que queramos trabajar Acomodar Las distancias Trabajar una línea Trabajar de dos en dos El que encuentra más pareja Gana Esto se hace Lo suelo hacer Realmente Trabajar a ese nivel A nivel De atención Memoria Competición Porque han de ser competitivos O han de luchar contra alguien Contra el crono Contra el cansancio O contra otra persona Voy a pasar a un ejercicio Que es más estático Para que descanse Estirate el suelo Cero impacto articular Se puede entrenar La capacidad de reacción Posición de partido Es importante Esto Es importante Un grado de detención Un grado Tono muscular Una pelota que le va a caer A la altura de la cara ¿Ponesta la luz? ¿Ponesta allá arriba? ¿Quieres poner un palma aquí? Vale El entrenador Yo me suelo poner aquí A la altura de la cara Esta ejercicio Tiene tres niveles De dificultad Nivel uno Desde esta altura Nivel dos Nivel de altura de hombros No es científico Nivel tres Más abajo Vale Toma la pelota La tienes que tomar Si, coger Con las dos manos O una O la que quiera Cuando ella caiga La secuencia Yo suelo hacer cinco De este nivel Si supera tres Se hace tres bien Paso al siguiente nivel Veo que lo he hecho bien Dos veces Vamos a utilizar Muy bien Y si Veo que sucede con aleatoriedad mayor tiempo de espera mayor atención y ponéis a estresarse hecho perfecto ahora vamos al nivel máximo concentra solájate aleatoriedad es lo que provoca el estado de tensión fijaros este ejercicio si lo hacen dos tenistas no tienen que saber hacer porque en general los tenistas empiezan a hacer hacer las tonterías estas aquí la idea es que el que esté lanzando la pelota no haga trampa pero si que provoque el error por ejemplo él ya lo sabrá pero para que vosotros sepáis el que está lanzando si sois entrenador y quieren provocar error observen las manos y cuando él intenta mover un brazo ya lo anticipó vale ahora le voy a decir que tiene mano derecha mano izquierda vale por qué porque hubo una preacción del brazo y la danza porque es ahora entonces el músculo ya estaba activado y él ya tomó la decisión por lo tanto él ganó uno a cero los tenistas profesionales cuando nació Roger Federer y yo teníamos el mismo tipo de reacción nada más que yo me quedé en la capacidad y él evoluciona la dignidad la destreza y el talento ¿por qué? porque no ve la pelota Roger Federer se anticipa de algo que sucede antes y eso se entrena si yo veo cuál es el brazo que se mueve le pueden tirar la otra pelota para provocar el error es lo mismo de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 ya vamos a estímulos respuesta seleccionada fijaros habíamos trabajado aquí ¿no? lateralización contra lateralización sigue siendo mano derecha ¿vale? sigue siendo mano izquierda ¿cuál te hacía sido desde ese lado? ahí habíamos empezado mano derecha mano izquierda contra lateralización y creamos un conflicto de intereses en su cerebro siguiente y último nivel hay más niveles pero el tiempo aprevia y nos vamos a quedar aquí brazo derecho pierna izquierda brazo izquierdo pierna derecha ¿qué significa? que tiene que mover la pierna contraria ¿vale? la se han perdido sigue siendo esto la mano derecha doble conflicto ¿sabes poner el ajedrez? ya está ya está ¿sabes? perfecto Siguiente ejercicio Trabajo de desplazamiento Potencia anaeróbica Carrera Toco la línea, vengo y llevo una jugada La jugada consiste en lo siguiente Tienen que llegar a este punto Uno empieza ahí Y el otro empieza con la ficha negra Haciendo movimientos de caballo Cada movimiento Corre un movimiento Carrera, vienen, resuelven ¿Vale? ¿Has entendido el idioma? Bueno, lo voy a empezar Aquí lo voy a poner con ustedes ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡No me rompéis el capítulo! ¡Oh! Bueno, ejercicio de toma de decisiones De estrategias Y resolver problemas Mientras están corriendo Seguimos con el concepto de neurología De distractor perturbador Ahora el tablero de ajedrez No es al uso Y hay muchos colores Y puede confundir Vale, van a empezar Marido aquí Negro aquí Y esto lo pondré cuando venga Va a entrar en atención y concentración Le pido que esta pelotita Esta calica que está aquí dentro La coloque ahí En un estado de inestabilidad Y que la vaya moviendo Como si fuese la raqueta de la cabeza Y que no se salga del sesón De esta manera Tiene que acumular todo el cansancio Que tiene El estrés físico La alteración de las pulsaciones Y vuelve a reorganizar el sistema Para seguir trabajando A nivel de precisión Imagínense que acaban de jugar Un punto largo Exigente Y ellos vienen con el sal Y el sal Que es para O para ganar o para ganar Hay que reorganizar Y hay que darle herramientas Elementos para Un aplauso para el chavo Para el chavo En algunos deportes Como el club americano Se han hecho muchas pruebas Con realidad virtual De situaciones Justamente para lo que están comentando ¿Tendría aplicación En el tema del tenis eso también? Sí Sí, sí En realidad Todo lo que sea Realidad virtual O no virtual Hay que ser real Más que virtual Acercarse a lo que es La realidad de la competición Pero los que sienten Deportistas en una pista Solo lo sienten En ese momento Y en esas circunstancias Y punto Mañana solo Otras circunstancias Y otro momento Ya no es el mismo ¿Consideras que estamos En este momento Último Para trabajar La mente Y equilibrar Las cargas de trabajo Entre lo físico Lo técnico Y lo mental? Es un momento justo Adecuado A nivel de investigación A nivel de metodología Creo yo Que estamos Ahí lo comenté Estamos en un momento En donde el deporte Si Los que estamos Responsabilizados Del entrenamiento De cualquier nivel Hacemos caso De la neurociencia Y en ese sentido Incorporarlo Al mundo del entrenamiento Dará un vuelco Impresionante En los próximos años Dará un vuelco Importantísimo El Fútbol Club Barcelona Hace años Que está trabajando Estas cuestiones Con el equipo De primera división Les podría contar Algunas anécdotas De cómo Guardiola Empezó a romper Sistemas De otros equipos Basándose En la neurociencia Y basándose En la teoría En los sistemas Dinámicos Lo que expliqué antes O sea Un sistema No es estanco Un grupo De neurociencia Estanco Se comunica Y cada vez más La sinatogénesis La sinapsión Y la conexión Neuronal Es importantísimo Trabajar A estos niveles Porque el cerebro Empieza A evolucionar A trabajar A evolucionar O sea Evullir Quemar Es decir Mandar impulsos Por todos lados Musculares Tencionales Anímicos Emocionales Y eso genera Unas aperturas Sinápticas Que hasta el momento Solo iban En dirección Hacia el músculo Posiblemente Ojalá Por ejemplo Rafael Nadal Es posible Que Lo que le está pasando No tenga nada que ver Con el subrendimiento muscular Mecalístico Es decir Desbloquear Una situación Resolver A lo mejor No sé Supongo que El equipo Que está trabajando Con Rafael Nadal Es altamente Experimentado Y está A la vanguardia De todas Las posibilidades Habidas y para Ver para trabajar Pero Desde la base O la previa La aplicación Igual que has hecho El tenis Lo importante Que me parece espectacular Es que es ameno Y la rutina De cada día El trabajo De rendimiento Hacia la alta competición O sea Provocar algo Ameno No es fácil En ese sentido Y vivir del tenis Y progresar Por lo tanto Es ameno Pero que No es una Jauja O sea El entrenamiento Debe ser Oriental Porque si no Deja de tener El objetivo Si no quiere Entrenar La atención Y empieza A ver Ambiente Simplemente De juego Juego Es una cosa Es lúdico Competición Lo otro Insisto Hagamos la salvedad De donde estamos Trabajando Y en donde Y a que nivel Si tenemos Chicos de escuela Que vienen a divertirse Si Busquemosle eso Porque es ameno Se divierten Y le vas trabajando Un montón De aspectos Coordinativos Pero cuando suben El nivel Oye Aquí Ayer Entrarás En este ejercicio Dos minutos Como que Hoy ya tardó Tres Venga Ah Ya te leí O sea Buscar ese Equilibrio Entre lo que es Lúdico Y lo que es Competitivo